Soy Georgina Flores Padilla y soy técnica académica del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi trabajo consiste en la identificación de fondos y colecciones documentales. Se trata de clasificar esos documentos de acuerdo a las funciones de la entidad o del personaje que gestionó tales documentos, después ordenarlos y asimismo describirlos. Describimos primero la totalidad de un fondo o de una colección, después descendemos por cada una de sus partes a nivel de serie o a nivel de unidad documental simple o unidad documental compuesta. Y por supuesto la idea es subir los instrumentos descriptivos a la página web del Archivo Histórico con el fin de hacerlos accesibles. Son una ventana en la lectura de todos estos documentos a determinadas épocas, a determinadas ideologías, pensamientos, a una determinada realidad y la cuestión es que es apasionante. Yo creo que cuando estoy organizando, es decir, cuando tengo el documento y estoy pensando, va en esta serie, va en esta otra serie y después la colocación de esos documentos para darles, hacer de ellos un conjunto orgánico y que sea entendible para cualquier ciudadano. Esa parte de ir clasificando los documentos, créeme que es muy emocionante. Me encantan los rompecabezas. Aparte de los rompecabezas, pues igual allí en mi barrio hago teatro.